Sí. Ok, hoy estamos a... Hoy es diciembre 17 del 2014, estoy aquí en Seattle, Washington. Mi hermano se encuentra en México. ¿En qué ciudad estás tú, hermano? Estamos en Dusle, Gutiérrez, Chiapas. Chiapas. Sí, ya pegado, más pegado a Guatemala. Ya. Cuéntame, hermano, creo que tú sufres muchas cosas tú, hermano. Pero me da eso, ¿no? Sí, hermano. Sí, le digo, me da, este... Me hice cristiano hace 14 años porque, este... Antes de eso yo tuve problemas de alcoholismo. Empecé a tomar a los 15 años. Empecé a tomar, pero también, este... Me metía mucho a la música del rock satánico. Y me ponía playeras así con demonios. Mi cuarto lo tenía con post... O sea, figuras de demonios y pintado así con spray. Me hice tatuajes también. Tengo algunos tatuajes aquí en los brazos. Entonces, este... Me hice cristiano, hermano, porque tenía yo hasta pesadillas donde me perseguían y caía yo como un abismo. Y sentía yo, antes de ser cristiano, que alguien me observaba por la ventana unos ojos rojos y siempre andaba yo como con miedo. Y era muy peleonero. Entonces, acepté al Señor Jesucristo precisamente a raíz de eso, pidiéndole que me ayudara a dejar los vicios y que me ayudara a dejar de esta ansiedad tan fea y los malos pensamientos que le comentaba por ahí. Sí. Unos pensamientos, este... Malos en contra de mí mismo. Y eso, a veces, hasta la fecha todavía me... Me atacan. Y cuando me viene ese pensamiento, me pongo nervioso. Tanto que... Me empezó... Hace dos años empecé a sentirme... Desvanecía ya por los nervios. Eso me ha traído problemas de gastritis, de esofagitis, de ansiedad. Ahorita estoy con tratamiento neurológico porque, le digo, me puse mal hace como un mes. Se me empecé a sentir todo tenso de acá y sentía que me desmayaba. Acaba yo de entrar a trabajar. Tanto así que tuve que renunciar al trabajo porque ya me estaba desmayando por la misma ansiedad que me empezó a llegar. O sea, hubo mucha presión de trabajo, pero aparte la ansiedad que me empezó a generar, ya no me podía ni concentrar. Sí, hermano. Sí, tú colocaste aquí que sufre de... Sufre de... ¿Qué es aquí? Marea, mareo. Siente que te desmaya. Sí. Trastorno de ansiedad generalizado. Sí. Estrés, nerviosismo, gastritis, esofagitis, colitis, presión alta, inspecciones de la garganta y de las piezas urinarias. Sí. Trastorno de ansiedad convulsivo, coletro alto, triglicéridos. Guau, hermano. Sufre un poco de cosas tú, bastante. Sí, hermano. Me dicen que también esa raíz, precisamente la que la misma ansiedad genera los demás problemas. El mismo nerviosismo empieza a generar otros. La presión alta se me sube cuando recién me agarra la ansiedad en exceso. O sea, se me sube también la presión. Y sí, siento así como que me desmayo. O sea, voy a estar tomando medicamentos para que me llegue más sangre al cerebro. Ahora bien, ahora bien, tú estás, esto es bueno porque te estoy grabando, ¿ok? Sí. Lo grabo yo. Pero es bueno que la gente, los cristianos y no cristianos, vean que tú es una verdad, una realidad. Tú lo que, la cantidad de cosas que sufres actualmente y eres cristiano. Sí, hermano, fíjese que es lo más tremendo. Ya hace rato. Y ahora mismo, tú estás en santidad. O sea, estás... También tú... Sí, hermano. Amén, fíjese. Me casé hace siete años y fue cuando puedo decir que he estado más en santidad. Cuando, siete años antes, al ser soltero alguna vez, pues sí tuve alguna novia por ahí. Antes de casarme, donde sí tuvimos relaciones sexuales. Y por ahí me enteré que después que ella practicaba cuestiones de... Si sería de que iba a consultar santos y todo eso. Entonces, al final, pues ya no me casé con ella. Vi que eso no era de parte de Dios, porque de hecho las insinuaciones sexuales fueron de parte de ella. Más que mí. Ella fue la que me insistió que tuviéramos relaciones. Estaba llegando a la iglesia, hermano. Según ya se había hecho cristiana y me empezó a insistir. Y me dice, pues si nos vamos a casar, pues podemos tener ya intimidad. Dice, pues es que... Bueno, la cosa es que yo accedí también a pecar. Luego me arrepentí. Pasó un proceso muy feo. Le pedí perdón a Dios. Y ya como al tiempo Dios me concedió a mi esposa. O sea, pero de ahí he procurado estar en santidad. Pero, ¿qué le puedo decir? A lo mejor alguna que otra vez he visto algo de pornografía así por internet. De hecho, estos últimos días me ha estado atacando la pornografía. Me han mandado mensajes así de repente. O en mi teléfono que me mandan por WhatsApp y los tengo que cancelar. Pero, o sea, que yo deliberadamente esté haciendo las cosas normal. Procuro no hacer. O lucho mucho también. O deberle el cuerpo a las mujeres también ha sido otra cosa que estarle viendo, pues, sus pompas, pues, sus traseros de las mujeres. Pero ahorita he tratado de estar más evitando. De hecho, como dice Pablo, o sea, hay una lucha, hay una lucha interna dentro de ti, ¿no? Sí. Ya, tú no quieres hacerlo, o sea, no quieres hacerlo, pero algún título, eso es lo que. Aunque no, bien, perfecto, bien. Y algo que tú quieres, tú estás en santidad, o sea, tú quieres estar bien con el Señor, todo bien, pero hay cosas que te dificulta para eso. Porque hay cosas en ti que lo pueden tratar de evitar a que te vienes tú con el Señor. Aunque no, bien, entonces vamos a hacerte. Tú cantas ayuda. Comenta, tú dijiste ahora que has visto videos y has hecho una liberación. ¿Has servido de algo? Sí, hermano, me han servido. Inclusive yo mismo he estado leyendo libros de sí de guerra espiritual, liberación, y lo que me he acordado. La vez pasada me acordé cuando yo tenía cinco años, casi me ahogo en un río. Mi mamá me alcanzó a sacar, pero ya estaba yo casi, saqué mucha agua cuando estaba. Y ese día me estaba orando y lo recordé. Y empecé a rechazar así algún espíritu de muerte que me hubiera querido llevar y empecé a sentir así como que vomitaba. O sea, empecé a decir, pues era en el nombre de Jesús. Y he estado viendo videos, por ejemplo, del pastor este, Tibi Joshua. Claro. Yo que también le apoya. Ajá. Apoya cómo estarse liberando, pues trato de hacerlo también. Claro. Pero aún le digo, me siento atormentado por ese pensamiento. Le digo, y estos nervios yo siento que no son normales porque me han invitado a predicar, hermano, a veces. Y yo sé que todos se ponen nerviosos al predicar, pero a mí a veces me agarra un nervioso. O sea, de cuenta que se me trepa alguien aquí en la nuca y me empieza a calentar la cara y no me deja. O si quiero hablar en público, por ejemplo, dar clases. Algún día me salió la oportunidad de ser maestro y me pongo así nervioso, o sea, pero exageradamente. O sea, más de lo normal. No me deja fluir, vaya a trabajar. Ni predicar. No, ok, hermano, perfecto. Y te voy a comenzar ahí. Entonces tú lo hacemos para la gloria y misión de Jesucristo, ¿ok? Amén, hermano, amén. Él te va a liberar. Él te liberó ya más. Más de dos mil años atrás te liberó ya. Amén, hermano, lo creo. Ya, hermano. Está bien. Vamos a orar en contra de la presencia del Señor para que se le haga la obra en ti. ¿Qué, hermano? Amén, amén. Este hombre le entregó la vida a Jesucristo y eso es la gran diferencia. Usted sabe lo que significa eso. Este hombre es culpable, tiene que sufrir. Tiene que pagar la consecuencia del pecado. Por sus propios actos de los antepasados. Tiene que sufrir. Que la paga el pecado es muerte, sufrimiento. Pero para eso Jesucristo vino y se puso en lugar de este joven, este hombre. Y todo el peso del castigo que este hombre merecía. Incluso la humanidad merecía. Jesucristo la llevó. Él fue golpeado. Latigazos. Lo humillaron. Lo rompieron en el rostro. Hicieron en todo Jesucristo en la cruz. Y murió. Su sangre la derramó. Porque sin derramamiento de sangre, no hay problema de pecados. Jesucristo hizo la obra completa en la cruz del Calvario. Pagó totalmente. Totalmente pagó el castigo de la humanidad contra este hombre. O contra este hombre que estaba. Todo. Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Totalmente la deuda. Todo el acta que estaba en contra de este joven. Este hombre. Que estaba en contra de este hombre. Todo eso Jesucristo lo llevó totalmente en su cuerpo en la madera. Todas las iniquidades. Todos los pecados de este joven. Él se los pagó. Incluido las maldiciones generacionales. Todas las maldiciones que este hombre se creó por él mismo. Y de los antepasados. Todas esas cosas que hicieron o confundieron al Señor. Todas las idolatrías, brujerías. Todas esas maldiciones que caeron en este hombre. Todas las maldiciones también fueron quitadas. Porque escrito está. El maldito es el que es colgado en un madero. Jesús hizo maldición. Para llevar todas las maldiciones de este hombre también. Así que entonces el castigo. Entonces el peso de castigo. Que esto me merecía. Todo. Todo. Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. Y pagó totalmente. Igual los pactos. De hecho muchos demonios de pactos. Hay que tomar esos pactos. Pactos demoníacos satánicos. Incluidos pactos. Disculentemente pasados. Satánicos. A santos. A imágenes. A todos esos santos. A todos esos pactos que hicieron demoníacos. Son todos demoníacos. También fueron quitados. Anulados todos. Por el pacto de sangre que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús en la cruz del Calvario hizo un pacto de sangre. Por su propio cuerpo y sangre. El pacto de sangre de Jesús es todopoderoso. Es eterno. Es para siempre. Y es para aquellos que asistan a Jesucristo como su único Señor salvador. El pacto de sangre de Jesús es el que manda la vida a este hombre. Por lo tanto demoníacos todos ustedes. El pacto de sangre de Jesús es el que manda la vida a los otros pactos de ustedes. Por lo tanto todos ustedes. Todos. Recuérdense a sus cosas de este joven. Incluido enfermedades. Todo. Recuérdense a todos. Y ponen a todos en orden. Están desordenados también a este hombre. Este hombre que totalmente queda a estar en paz con el Señor. Deben todas las enfermedades también todas. Pueden todo su lugar ahí. Arreglen todas las cosas. Y se marchan para siempre en el nombre de Jesús. De todo. Todos. Sin excepción. Fuera de él. En el nombre de Jesús mi Señor. En el nombre que queda libre ahora. Jesús pago totalmente la deuda de este hombre. Toda. Toda. Usted conocía bien la palabra de Dios. Si hay que decir bueno que no se quieren ir ahí. Que quieren quedarse en este joven. Usted sabe que no se puede. No se debe. No se pueden quedar en este joven ya. Aunque quieran ustedes. Porque esto no depende si quieran o no quieran. Depende de lo que diga la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios es la suprema autoridad del mundo. El universo es la palabra de Dios. Este hombre queda libre ahora. En el nombre de Jesús. Libre. Santo de este hombre en el nombre de Jesús para siempre. Todos. Altos rangos con sus reinos. Todos. Tienen demonios en la mamá, papá, los hijos, los familiares, lo que sea. También se van todos en la congregación. Se van todos demonios en el trabajo. En todos. Se van todos demonios en el nombre de Jesús. El hombre queda libre y sano. En el nombre de Jesús, mi Señor. Todos ocúpenlo. Totalmente. Totalmente. Miedo. Pánico. Cusurrano. Todo. Tome el calibre ahora en el nombre de Jesús. Libre y sano. Ciertamente Jesús te llevó todas las enfermedades en la cruz del caballo. Llevó todas las enfermedades. Y por su llaga fuimos curados. Nada se queda en este hombre. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Todo fuera de ahí. Incluido brujerías. Cancelaron en el nombre de Jesús. Todas las brujerías que también hayan hecho. Este hombre lo hayan hecho. Cancelaron todos los conjuros. Todos los rezos. Todas las palabras de maldición que le caerán a este hombre. Todas las que han cancelado en el nombre de Jesucristo. Destruyó todos los muñecos. Fotos. Saco todas las agujas, alfileres. Todos los sacrificios. Todo lo que hayan hecho. Todo de brujería. Todo de brujería. Todo en el nombre de Jesús. Todas las anuló justamente. Que actúe anulado en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. No me calibre ahora. Desucupenlo. Desucupenlo. Salen de ahí. Nunca va a regresar a este hombre en el nombre de Jesús. Salen todos para adentro. La vida inmediatamente. Fuera de ahí. Todos. Todos los demonios generacionales. Todos. Que entran por la mamá y papá. Todos. Fuera de este hombre. Incluido a la novia. Fuera de ahí. Todo el trabajo de brujería. Que hicieron a la novia. Que hicieron por ahí. Todo. Y que sería todas. En el nombre de Jesús. Están todas anuladas. Totalmente anuladas. Demono se acabó. Se acabó. Por este hombre para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 Totalmente. En el nombre de Jesucristo. Mi Señor. Fuera. Totalmente. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de su estómago. En el nombre de Jesucristo. Desalón. En el estómago de este hombre. Fuera de ahí. Su corazón. Pecho. Fuera de ahí. Su espalda. Demono el cansancio. Peso. Fuera de este hombre. En el nombre de Jesús. Suelta su espalda. Sueltenla. También suelta la cabeza. En el nombre de Jesús. Este hombre. Su pensamiento. Sueltenla. Su cerebro. Tus ojos. Oídos. Todo. Suelta este hombre. Me calibriza en el nombre de Jesús. Canceló el nombre de Jesús. De la brujería que hicieron este hombre. Para destruir su hogar. Esa palabra de maldición. Esa palabra de maldición. Que le lanzaron a este hombre. La anuló en el nombre de Jesús. Está anulada. Demono. Maldiciones que entraron. Para destruir el hogar. Este hombre. En ese van de ahí. Fuera de ahí. Jesús. En el nombre de Jesús. Todo va a su culpa. La sangre de Jesús. Fue suficiente. En el nombre de Jesucristo. Canceló los amarras. Que le hicieron el tome de las manos. Y en las piernas. Todo lo cancelo en el nombre de Jesús. Todo lo cancelo. Todos los conjuros que hicieron ahí. Para cancelar este hombre. Para amarrar este hombre. Los anuló en el nombre de Jesús. Este hombre queda libre ahora. Fuera de ahí. Todos. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 Fuera para siempre. Todo lo que habla de pornografías a este hombre enseguida. Todo lo que lleva a ver a su sexual. Fuera de ahí. Fuera de ahí totalmente. Sale toda la asivía. Fuera de ahí con tu reino el nombre de Jesús. Sale todo ahí. lascivia, pornografía todos fuera de este hombre, el hombre de Jesús todos, esto me ha sido perdonado ya esto me ha sido perdonado el traje de ustedes se acabó en este hombre, me ha sido perdonado sacan todo el nombre de Jesús para siempre todos los demonios de prostitución todos los demonios de pornografía sal de este hombre, lascivia, sal de este hombre lascivia, fuera lujuria, fuera aberración sexual, fuera homosexualismo, homosexualismo también te va a tomar el nombre de Jesús fuera de este hombre, este hombre fue perdonado ya de este hombre, el nombre de Jesús masturbación, también te va a tomar masturbación, fuera de ahí todos pensamientos lujuriosos, todos fuera de este hombre esto me ha sido perdonado el traje de ustedes se acabó en este hombre todos se ocupan en el nombre de Jesús todos se ocupan en el nombre de Jesús todos se ocupan en el nombre de Jesús incluido en música satánica todo el rock todos todos también rebeldía rebeldía también te va a tomar el nombre de Jesús fuera de su obediencia fuera de ahí para siempre todos incluso el rechazo cuando estaba el niño en el vientre de la madre rechazo rechazo también te va a dar el nombre de Jesús para siempre vete de ese amor rechazo fuera de ahí te vas a todo tu reino rechazo te vas a todo tu reino en el nombre de Jesús ¿ok? ¿está claro? fue el rechazo fue el rechazo y está viendo los perros en el nombre de Jesús Cristo ¿está claro? sacando el nombre de Jesús ahí todos suicidio todos saben este hombre todos saben este hombre en el nombre de Jesús me calibre ahora abre los ojos bien hermano bien si pude sentir pensante aquí como que en el estómago se me empezaba a formar a como a endurecer y empezar a sentir las ganas de de sacar si hermano y si porque curiosamente tenemos mi mamá tiene unos perros aquí en mi hermana más que nada y empezadas ahí se empezaron a a ladrar tres perros ¿está un poco mejor? si hermano un poco mejor ok vamos a seguir ok vamos a seguir ok si hermano se para un poco porque vamos a hacer la otra etapa pero si hay unos perros ahí entonces un cuento de que se para un poco ok vamos a seguir otra vez ok si si no es bueno que estén aquí los niños ¿verdad? no ellos están ahí trajeron a mi sobrina ahorita del kinder no no es bueno que estén los niños ahí no es aconsejable porque ellos no saben ahí no hacen nada ahí ahorita la van a llevar allá al cuarto aquí al cuarto prende prende tú solo apenas tú solo con tu mamá o tú solo como quieras pero no quiero de más gente ahí si ya se lo llevaron hermano fíjense no sé si como antecedente hace unos años mi hermana se quiso quitar la vida tomó ácido muriático y yo un día antes ya era yo cristiano tuve un sueño donde peleé con la muerte este donde peleaba yo con la muerte no sabía que iba a visitar a mi familia antes de que tomara ácido entonces en mi sueño yo oraba y peleaba con ese ser y en el nombre de Jesús se podía destruir la muerte o sea no 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 prevalecía pero nosotros nos fuimos a la iglesia a la congregación y mi hermana no es cristiana ahora ella precisamente la que anda con música satánica y todo eso con tatuajes de demonios y este el día que nos fuimos allá nos hablaron unos vecinos de que mi hermana se había querido quitar la vida y bueno para la gloria y honra de Jesús ella este hizo un milagro el señor en ella porque los doctores ya no daban este expectativa de vida pero fíjense que se la trasladaron a la ciudad de México y este muchos hermanos estuvieron orando por ella y rezó y ya regresó sana pero ella aún no es cristiana digo bueno si tenga que ver le digo que en ese sueño yo peleé contra un personaje que era un hombre está bien está bien un momentito un momentito un momentito tú eres el de bueno más alto rango que está en este hombre más alto rango ok ¿cuánto hermano porque te optas de puto en este hombre pecado que cometió él esto está hace por pecado que cometió este hombre el pecado propio que cometió él o los antepasados esto es por pecado que cometió los antepasados de ahí papá mamá abuelo por allá ok o sea que tú eres un demono familiar un demono familiar un demono generacional correcto correcto porque tú has estado muchos años en este hombre toda la vida ¿no? toda la vida así es estas maldiciones llegan hasta la tercera y cuarta generación tú conoces bien la palabra de Dios demonio ¿cuántos demonios tienen en tu reino? ¿cuántos? ¿cantidad cuántos? seis ¿lo puedes sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad tiene apenas seis demonios? ¿sí o no? ¿de qué tú eres culpable de este hombre? ¿de qué tú eres culpable? ¿de qué tú eres culpable de este hombre? el nombre de Jesús responde ¿de qué eres culpable de la vida de este hombre? muchas cosas ¿cuáles actualmente de qué? ¿cuáles actualmente de este hombre? ¿cuáles actualmente de este hombre? tú sabes que se acabó bien, se acabó el tiempo que tú dijiste de este hombre ¿está claro? ok, recoge todo este hombre, recoge todo ahí recoge todos tus demonios que están en este hombre o en los hijos, familiares, esposas, no sé ya recuerdo todo en la enfermedad de este hombre y te mancha de él para siempre en el nombre de Jesús ¿está claro? ¿está claro? ok, fuera de él en el nombre de Jesús, fuera de este hombre para siempre hombre que ha libre ahora esa maldición Jesús también la quito tú me ya no es culpable de nada de esas cosas fuera de este hombre, en el nombre de Jesús fuera 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 de ahí fuera de ahí, no, para siempre fuera de ahí, para siempre fuera de ahí tú no es libre ahora es libre el nombre de Jesús llamó a procedente de demonio en este hombre demonio, temor, miedo miedo, estás de miedo el nombre de Jesús llamó a procedente de demonio en este hombre ¿estás ahí? ¿estás ahí miedo en este hombre todavía? ok, miedo está en tu turno, ok tu turno te vas a todo tu reino, ok te vas a estar en ansiedad, ok te vas a todo tu reino en el nombre de Jesús Jesús Cristo ok, fuera de este hombre fuera de él no tienes ningún derecho legal o ningún prevencio legal en absoluto fuera de este hombre en el nombre de Jesús ven, queda perdonado fuera de ahí esto ya fue perdonado fuera de ahí, para siempre en el nombre de Jesús fuera de ahí todo fuera de este hombre en el nombre de Jesús y se van todos los demonios también de estrés nerviosismo ansiedad de gastritis de esofagitis esofagitis de la colitis de la presión alta todos el demonio también que está afectando la infección de la garganta también te va a dar el nombre de Jesús para siempre y de las vías urinarias todos fuera de este hombre todos fuera todos los que están todos los homocesivos compulsivos todos están en ese nombre en el nombre de Jesús se acabó con el estero alto de el serido todos se dan en este hombre para siempre fuera de todos en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús fuera actualmente de ahí se acabó todo fuera todo es una enfermedad fuera de este hombre el nombre de Jesucristo incluida ansiedad todo fuera de este hombre desocupenlo desocupenlo rápido rápido el nombre de Jesús rápido el nombre de Jesús fue este hombre rápido totalmente totalmente la sangre de Jesucristo fue suficiente eso que operó totalmente en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera 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 en el nombre de Jesús fuera de ahí todos todos fuera de ahí son arrancados de raíz en el nombre de Jesús los arrancos en el nombre de Jesús de ahí lo desarraigo todo todo lo desarraigo totalmente el nombre de Jesús el estómago en su cuerpo lo desarraigo en el nombre de su parte íntima de su garganta lo desarraigo totalmente el nombre de Jesucristo de su mente corazón lo desarraigo totalmente el nombre de totalmente lo desarraigo en el nombre de Jesús ¿quién sigue todavía en este hombre que todavía hay en el nombre de Jesucristo ¿quién sigue todavía en este hombre metido ahí? ¿sale esa oscuridad ahora mismo? ¿quién eres tú demonio? el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? de brujería 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 ¿fue usted enviado a brujería a este hombre? ¿fue usted enviado a este hombre? ¿sí? sí de hecho ¿estás ahí brujería porque porque fuiste enviado o nosotros no estuvieran a este hombre? sí ¿sí? si estuvieran otra persona o otro país donde sea pero no estuvieran a este hombre fuiste enviado tú estás haciendo el trabajo que mandaron a hacer y punto ¿correcto? brujería ¿quién te envió brujería? ¿quién te envió? de hecho este hombre hizo mucha maldad cuando estaba en el mundo seguro ofendió a esa mujer o pasó algo ok entonces te envió una mujer ok bien bien la única forma que te vayas tú que se aburrías esa brujería esa noble de hecho esa es la causa por el que tú estás en este hombre este hombre ¿qué clase de brujería hicieron? ¿qué clase de brujería hizo las mujeres? ¿qué clase de brujería fue que hizo? con fotos y alfileres ya ok bien fotos y alfileres es el común como hoy en día eso ok voy a cancelar voy a cancelar para que te vaya este hombre voy a cancelar eso el número de Jesucristo canceló todos los conjuros todos los rezos todas las palabras de maldición que hicieron a ese muñeco foto en el nombre de Jesucristo lo canceló en el nombre de Jesucristo sacó todas las agujas que le colocaron ahí en la cabeza en los ojos en los oídos en la boca en la garganta en el corazón en el pecho en la espalda en la parte íntima todas sus manos piernas todas las agujas que le colocaron todas en el nombre de Jesús las sacó totalmente todas se las sacó todas todo en su cuerpo todo en su foto sacó todas las agujas en el nombre de Jesucristo y canceló todos los conjuros que hicieron ahí totalmente en el nombre de Jesús todos los amarros que le hicieron ahí todos los desamarros en el nombre de Jesús le colocaron cosas encima todo lo desamarró todo lo destruyó en el nombre de Jesucristo todo se acabó demonio ok se acabó no tienes nada que hacer en este hombre ahora en el nombre de Jesús te expulso este hombre para siempre y nunca más vuelve a centrar este hombre ni su familia en su casa te va a todos tus demonios enseguida en el nombre de Jesús fuera para siempre este hombre es libre ya no tienes nada que hacer ahí este hombre fuera de ahí y te hagan su hogar su esposa familiares todo en el trabajo todo en el nombre de Jesús te va a todo tu reino enseguida fuera de este hombre que ha libre fuera brujería el nombre de Jesús fuera brujería fuera 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 de ahí tu me cae libre ahora no tienes nada que hacer este hombre ya todo se anuló fuera fuera el nombre de Jesús fuera 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 que tome libre de sacar esa brujería esa brujería esa brujería esa brujería en el nombre de Jesús mi señor ¿quién está ahora ahí? en el nombre de Jesús ¿quién está ahora en este hombre ahí? desesperación desesperación ¿tienes algún jefe ahí arriba? ¿algún jefe ahí de monos de separación? ok ok ¿desesperación? tu turno ok ok ¿desesperación? un momentico desesperación ¿ya se fue se fue se fue de brujería? ¿se quedó ahí? ok todo un momentico de brujería ahí llamo al nombre de Jesús que se presente al demonio de brujería brujería ¿estás ahí brujería? brujería ¿qué pasó brujería? ¿cuántos fuentes? ¿qué pasó brujería? estamos ante el señor brujería ¿qué pasó brujería? ¿ya te vas a ir? ok despruebe el nombre de Jesús ¿está claro brujería? ok fuera de este nombre de brujería en el nombre de Jesús fuera de este nombre de siempre fuera fuera en el nombre de Jesús fuera de ahí brujería ¿qué pasa? fuera ¿qué pasa? No tienes nada que hacer en este hombre ya Tu trabajo en este hombre se acabó En esa casa se acabó Te ato en el nombre de Jesucristo Y te expulso para siempre En el nombre de Jesús Fuera de ahí Junto con tu reino Fuera Fuera ¿Quién está ahora ahí? Ya demoró en todo lo que está ahorita por ahí ¿Quién está ahí? ¿Quién eres tú? Desesperación ¿Desesperación? ¿El demonio brujero se fue? Déjame checo Sí ¿Lo puede sustentar al detener de jugada que es la verdad? Desesperación Desesperación ¿Qué más demonios altos rangos están en parte de ti? Chequilla para ver Los nombres De tormento ¿Qué más? De pobreza ¿Quién más? De tiempos duros ¿Cómo? De tiempos difíciles ¿Qué más? ¿Qué más? Impedimento al progreso Impedimento al progreso ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Qué más? miedo ok de separación botón lado de separación el número de un lado ahí el de nuevo tormento junto con su reino el de pobreza junto con su reino en el tiempo difícil junto con su reino el de impedimiento al pobreza junto con su reino salen para siempre que el nombre de su nombre para él de su estado su número de expresión te queda un laito ahí 4 momento para siempre en el nombre de jesucristo me queda libre ahora esto no es culpa de ningún pecado y yo de su trabajo totalmente en la pública varios para eso de su riso pagó con su sangre el demasiado rescatado ha sido justificado durante justificado por la sangre de jesús solamente totalmente justificado el tomase otro lado del reino del reino de jesucristo al reino de la luz reino de dios usted no puede dar reino a los terrenos a tinieblas de separación los demás se fueron separación todo eso se fue tormento se fue tormento de su reino se fue pobreza con su reino se fue tiempo difícil con su reino se fue impedimento al progreso con su reino lo que toca de decir lo pueden sustentar dentro de jugado como verdad lo que separación que más de uno puede separar se pasó a este hombre escondido por ahí se fue desesperación todo lo que es turno recoges todo de este joven este hombre recoges todo demonio y te vas a decir por el nombre de jesús para siempre te impulso el nombre de jesús de este hombre para ahí fuera de ahí el nombre de calibre ahora fuera de desesperación fuera el nombre de jesús mi señor es libre para ahí sobre la sangre que el hermano que el carvario de jesús nos justifica todo pecado eso nos justificó todo pecado nos redimió nos rescató las cosas viejas pasaron todas son muchas nuevas esto es una nueva criatura es somos una nueva criatura esto es un mercado entre libre ahora que en el nombre de Jesús libre y sano para la gloria y mensura de jesús de nazaret libre y sano todo o sea esto es un nombre de jesús todo 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 por su sangre por su muerte fuimos justificados justificados totalmente de jesucristo todo fue anulado todo eso es una obra perfecta completa para que hace más nada salen todos estos demonios con esto es un nombre de jesús todo lo que demonios de este hombre sale todo todo hay en el nombre de jesús me calibra ahora en el nombre de jesús fuera de todos fuera 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 de todos en el nombre de jesús fuera control mental confusión 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 totalmente en el nombre de jesús la mente en el nombre de jesús sus emociones todos 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 en el nombre de jesús Fui en el nombre de Jesús. Mentira, engaño, engaño. La gente va a dar en el nombre de Jesús. Ngallo, engaño, engaño, la gente va a darm crees para siempre. Fuera de engaño. Fuera engaño. Muerte. Fuera en el nombre de Jesús. Genial también siempre, muerte. Enfermedad. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera ahí. Fuera en el nombre de Jesús. todos 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 los que entraron con la iglesia católica que este hombre con fe bautizado dos adicaciones a santos a la vida en guadalupe a todo eso la teoría demoníaca esto ha sido perdonado el pecado del señor pertenece totalmente a jesucristo así que ustedes saben el nombre de los hombres para siempre fuera el nombre de siempre fuera ahora todos esto va a ser considerado de esa jesús virtuosa es una salida todos los hombres que entraron con todo el accidento en el automóvil no hay miedo fuera todos los hombres que entraron con todo el accidento en el automóvil en el carro también se van de él en el nombre de estos todos todos como un cerebral todos desocupen el cerebro de tu hombre en el nombre de jesús para siempre fuera fuera todos los santos de dios hace por tu buen trabajo siempre aquí y en este hombre más y más falta pereza como falta pereza está presa que sí pereza el turno pereza de tu presa turno que por el nombre de su presa ok por la presa te vas a desánimo enseguida en seguida al desaliento enseguida a todo tu reino está claro por ahí número de eso para siempre fuera tanto pereza pesa físico empresa espiritual el nombre de susan de toma para siempre fuera también los tatuajes tenemos un tatuaje en este hombre que fuera de tamaño siempre toda esa cabo todo el calibre ahora fuera ¿Quién está ahora en este hombre ahí? En nombre de Jesús, ¿Quién está en este hombre de tu vida? ¿Hay algún demonio que te ha relacionado con este hombre ahí? ¿Cuál es la manera que te ha conectado con la vida de este hombre ahí? En nombre de Jesús, responda. ¿Hay algún demonio relacionado con este hombre ahí? En nombre de Jesús, responda, ¿sí o no? ¿Quién está ahí? Nadie. Padre, tome los caros libres en tu nombre, Jesucristo. Dios santo Dios, si tú has ido a algo por algo oculto, Señor, tú sabes, tú eres Dios, tú sabes qué hacer, Señor. Tiene a este hombre con todo, Dios, con todo. Tus dones. Poder, sabiduría, Señor, gozo. Y libertad. Para que a este hombre, Dios mío, sea agradecido, Señor, y pueda a él, predica tu evangelio, Señor. Amén. Predica tu evangelio, con gozo y con poder, Señor. Pero alto. Amén, Señor. En nombre de Jesús, me alegro. Amén. Amén. ¿Cómo está, hermano? Pues, me siento más, este, la verdad, como liviano. O sea, frecuente, como que si me tuviera yo un peso, y o sea, siento hasta más, mi cuerpo. ¿Cómo? Más, este, más livianito, siento el cuerpo, más, más ligero. Amén. Gloria a Jesús, hermano. Gloria a Jesús. Amén. Sí, hermano. Él te liberó. Muchas gracias. Él te liberó. Gracias, Cristo, mi Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Dios, y poderoso. El mundo, unidamos de ti, Jesús, todo. Recibe la gloria y la honra, Señor Jesucristo. Obre, gloria siempre. Él lo hizo. Todo el poder, la alabanza, sean para ti, Señor. Gracias. Todo. Gracias por la vida de tu siervo. Bendícelo también. Multiplícalo. Tus dones en todo, Señor. Bendice a su familia, Padre. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. 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 Amén, hermano. Amén, Pastor. Gracias. No, no, aquí te va a servirte, hermano. O siquiera hay que, ya sabe. Aplicar el Evangelio y mantén la libertad ahora, ¿ok? Lo principal es mantener la libertad ahora. Ahí están los videos para que, como ahí están las enseñanzas en las páginas de Internet. Recomo de la liberación, ¿ok? Ah, andele, sí. Para no darle cabida otra vez al enemigo, Pastor. Sí, de una. Ahí nos aparten esas oraciones, ahí esa pájala. Escucha lo que ha pasado ahí y imprime lo que está ahí. Ok. Tienes que meter la fila. Ahora es la batalla de tu mantenerte en liberación ya. O sea, santidad y oración y guerra espiritual. Amén. Amén, hermano. ¿Ya no? Entonces, sí, claro que sí, hermano. Muchísimas gracias. Hombre, fue el libro. Y cuando se le ofrezca algo por acá, por acá, pues ya sabe, estamos para servirle. Gracias, hermano. Bueno, hermano, que Dios... En su página... Que Dios me lo bendiga, hermano. ¿Qué, hermano? En su página tiene donde mandar...